Noticias increíbles. El Departamento de Seguridad Nacional está ampliando de 60 días a 18 meses los pedioros para volver a registrarse para el TPS bajo las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. El pedioro de reinscripción de 18 meses para El Salvador ahora se extenderá hasta el 9 de marzo del 2025. Haití ahora vigente hasta el 3 de agosto del 2024. Honduras ahora se extiende hasta el 5 de julio del 2025. Nepal ahora estará vigente hasta el 24 de junio del 2025. Nicaragua ahora se extiende hasta el 5 de julio del 2025 y Sudán ahora extenderá hasta el 19 de abril del 2025. Esta extensión de reinscripción permitirá a los beneficiarios del TPS presentar su solicitud de reinscripción de TPS y de permiso de trabajo en cualquier momento durante la extensión de 18 meses bajo las designaciones de TPS de esos 6 países. Síguenos para más actualizaciones.